Un aplauso para María Carmen Suéltame, suéltame el río, suéltame Tu corazón puro jugando los míos, suéltame Suéltame, suéltame el agua, suéltame Y al mor de tu labio, de tierra en el trago Suéltame, suéltame, suéltame La he logrado llaman tus penas y penas Y de madrugada salva con María Y de madrugada salva con María Suéltame, suéltame 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 Tres más divertido Soledad 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 Contigo Soledad Venga tú a mi zambra Tu cuerpo bendigo Soledad 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 La luna abrazada, vida de los ciflores Y desmargada, soledad de amores Y desmargada, tú, pelo sin flores Soledad, soledad, soledad La luna abrazada, tu boca es la mía Y desmargada, soledad perdía Y desmargada, tu boca es la mía Soledad, soledad, soledad 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 Y desmargada, soledad Soledad Soledad